Hoy presentamos... La Máquina del Tiempo Nada más grato que despertar al borde del amanecer de la civilización Pantera Rosa Inventor Veamos qué me pronostica la Rueda de la Fortuna ¡No detengan ese ruido infernal! ¡Tengo un dolor de cabeza del tamaño de un prontosaurio! Pantera Rosa, médico A tu servicio, gran jefe de la tribu Jefe, prueba esta sopa de pollosaurio para tu dolor ¿Estás loco? La sopa no cura nada Esos son cuentos de mujeres ignorantes Concuerdo que eres un loco Creo que él puede aliviarme Veamos... Extraer cuerpos extraños Mordidas de dinosaurio ¡Ajá! Hueso para el dolor de cabeza ¡Nunca falla! Hueso dental Hueso de la espalda ¡Ey! Mi pequeño, dame ese hueso ¿Quieres? ¡Dame eso, bola de pelos! ¡Basta! Le daré un año gratis de sabroso guiso de mastodonte Al que sea capaz de aliviarme de este ¡Ay! ¡Tolor! Vaya ¡Atención! Deje el paso libre ¡Atención! ¡Deje el paso libre! ¡Ey! ¡Ten cuidado con ese... ¿Árbol? ¡Cielos! ¡Hay un monstruosaurio detrás de ti! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Ah! ¡Super Eureka! ¡Mi máquina del tiempo funcionó! ¡Yu-hu! ¡Dinosaurios! ¡Salgan! ¡Vengan acá! ¡No temas nada! ¡Oh! 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 ¡Disculpe, Herr Gato! ¡Tú eres un raro espécimen! ¡Alto! ¡No! ¡Dankishen! ¿Dónde están los dinosaurios? ¡Viné para ganarme el premio doble con ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡No seas loco! ¡No me engañarás con ese truco otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hace falta una buena campaña de aseo bucal! ¡Ese aliento podría matar a un mastodonte! ¡Oh! 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 Levanta las manos y no te muevas Has violado el punto quinto del código penal del museo Robar un hueso sin autorización Qué bien luces con ese traje ¿Dónde lo obtuviste, Cavernícola? ¿Gran Guerrero? ¡Gran Guerrero! Gran Guerrero habla, oso, bebé Cambio Basta de claves, cretino Escucha, no quiero ser molestado Atrapé a un ladrón de huesos disfrazado de Cavernícola, señor Voy para allá, pero ojalá sea justificado De lo contrario, yo te enviaré despedido a las cavernas No se preocupe, Gran Guerrero Digo, jefe, este gato con pieles Merece un millón de años tras las rejas ¡Auch! Ven conmigo, Rufián Creo que este hueso debe ir ahí Pero, ¿qué? ¡Ey! Regresa acá con ese hueso ¿No oíste lo que me dijo el jefe? ¡Ey! 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 ¡Eso hueso es mío, gato ladrón! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Cuidado abajo! ¡Oh! ¡Atención! ¡Cuidado abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!... ¡Tú! ¡Atención! ¡Oh! ¡Atención! ¿Sufre de dolor de cabeza? ¿Cómo? Tomé Tyron O a su alcance en las tiendas locales ¡Ey! Es lo que necesito para curar el dolor de cabeza del jefe Tienda local ¡Jefe! Atrapé al ladrón, pero se me escapó ¡Oh, qué tino sin cerebro! ¡Ahora mi dolor de cabeza es más grande que tu incapacidad! Pero, pero, le diré que ese cavernícola anda por ahí ¿Lo ve? ¡Ahí está! ¡Yo no estoy viendo nada! ¡Oh, pero, pero escúcheme! ¡Oh, no hay como la tranquilidad del hogar! ¡Oh, tengo un terrible dolor de cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!